Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las once de la noche, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, subirse y dejarse caer, en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, hasta quisiera llorar, ay, mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuantas criaturitas se han chupado usted, Ninguna, 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 no sé, no hay pretensiones de chuparme usted. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, 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 ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Ahora le vas a chupar a mi marido el ombligo, a mi marido el ombligo, ahora le vas a chupar a mi mamá. Cuando a mi marido lo encuentro dormido, le arranco la panza y me voy contigo. Cuando a tu marido la encuentro dormida, le arranco los dientes y me voy contigo. Ay, dígame, 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 dígame usted, cuantas criaturitas se han chupado usted, Ninguna, 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 no sé, no hay pretensiones de chuparme usted.